Aplausos Y el caballero deja salir La flor de su secreto Y empezará a soñar Quizás vaya a olvidar la vida Un rícico oscurita Quíteme tu la cita Como una nariz para él Y un hombre de amor A nadie le peló Su pasión y los muros En este otro destino Hubo cartas de amor Un lujo día del orgullo A nadie volverá Los veranos perdí Y se le muda los de sus vidas Triste en el payaso San Sebastián Acerrada reta Por tus pecados Llora por ti no olvidar A Jesús en silencio A su boca perdida A su boca perdida Y la canción Y el mundo es que Contigo la noche más bella Amor que es imposible Amor que es imposible Es que escribe en canciones El trabajo de una estrella No habrás que mirar No habrás que mirar Botellas que fríen En el mar del olvido Nunca habéis de buscar Bailar en sus zapatos Toda que es culpa del destino Es culpa del destino Es culpa del destino Tras el monedas, el dulce calavera, en el forzado del barrio, en la dulce muñeca, ella se cree en un mar, que no escucha como rey su salva, si pasa a su lado. Tiene poes trajes, y todas las malas, la amada del puerto, estará la monta de tierra, donde se arrepiente el cielo. El raso del ascenso, que nunca escucha nada El rojo que prepara sus letras, una noche de invierno El raso de los viandres, y no habla de sus hijas Ni canciones de amor, ni campo de tu contexto Estar en la escoba del tiempo, que deshacen sus sueños No tiene nada, un recuerdo vitaloso, una vez quinta o de venida Que la tarde dormido, pueda suceder Y mirártelo, y tiene un deseo, contigo la noche es la fecha Amores sin tu silencio, y tiene canciones, el rayo de estudiar Y cantarás que nunca la sentía, no tienes que vivir en el árbol de lo vivo Nunca me llegué a buscar, me eres un saco de arte Eres culpa del destino Y en su lado del destino Caminando hacia el sur, tomando la autopista Y en su reto, cruce la mitad del pueblo Yo diría estas cosas, en grandes segundos De la caracol, tratando de perder Y en la mañana no resucitará Y en la mañana no resucitará Y en el� Como se ha preparado Y aprendió su estrella Y hoy expulso el mar Y escucha de él Hablado de un jugo a sus miedos Y en el ruido El camino en el campo Otros delfines Cobran su rescate A nosotros vivimos Y en el mar Su amante Y en el ruido Lo invito en un deseo Contigo la noche más bella Amores inusibles Que es mi bella Flores que le trajo una estrella Cabras que nunca te envían O de las que brillan En el ruido Nunca dejé de buscar En sus amantes Es un muro para el destino Es un muro para el destino Es un muro para el destino Y en el ruido Aparece el mundo Gracias por ver el video.